Bienvenidos a la segunda parte de Medio Natural. Vamos a realizar nuestra hojita de trabajo. Saquen sus tijeras, su goma, sus crayones, que vamos a pintar. ¿Qué vamos a hacer primero? Por favor, necesito que pintemos. ¿Qué vamos a pintar? Pues, las capas que vimos anteriormente en nuestro video. Vamos a ver los códigos de color para que ustedes... Ok. Ya vimos el contenido. Ahora vamos a ver nuestro planeta. ¿De qué color vamos a pintar nuestro planeta? Verde y azul. Azul. Excelente. Ya saben, el verde es para la tierra y el azul es para las aguas. Agua. Empiecen a colorear. También tenemos las capas. ¿Sí? Vamos a colorear las capas de diferente color. La corteza la vamos a pintar. Sí, naranja y amarillo. Vamos a utilizar café, vamos a utilizar amarillo y vamos a utilizar rojo. ¿Sí? Bien. La corteza la vamos a colorear de café, el manto de amarillo. Mis, pero allí sale naranja. Naranja, ¿le sale a ustedes? Sí. A mí me sale café claro. No, mis. Qué raro. Yo puse café claro y aquí me sale café claro. Pero si ustedes la ven naranja, recuerden que es café. Es café porque es la tierra. De nuestro querido manto tenemos el núcleo. ¿Sí? Muy bien. Ahorita tienen tiempo para pintar. Tienen, vamos a ver, cinco minutos para terminar. No, con témpera. No, no se te seca. Con crayones, nambio. Tiene que ser con crayones porque después de eso lo vamos a pegar en el cuaderno. Y si lo pintas con témpera, no creo que se te seque. Café amarillo y rojo, mis. Sí, mi amor. Café amarillo y rojo. Las tapas, mi. Yo solo tengo un pedazo de las tapas. Ok. ¿Puedes utilizar una hoja de reciclaje, mi amor? Y con un plato, con un vaso, puedes hacer el círculo. Del tamaño de la tierra. Porque vamos a utilizar los dos porque los vamos a pegar. ¿Sí? Muy bien, así. Lindo y hermoso. Sí, o sea que esto es lo verde y lo de acá es lo azul. Sí, eso es azul porque es los mares, los océanos. Sí, mis aquí es verde. No, eso es azul también, mi amor. Dime. Yo sí miro las cosas, las que dicen que es anajado, pero es café verde, café claro. Sí, es que es un cafecito claro. Yo sí lo miro claro. Sí, es que es clarito. Puede ser de que se altere un poco el color. Vamos, les voy a ayudar a indicar en dónde tienen que pintarte los colores. No, pero es un anajado. A ver. Este. Todo esto es azul. ¿O celeste. ¿O celeste? O celeste, si no tenemos. Esos puntitos que están ahí son islas. Están pintando ustedes el mar. Sí, les estoy indicando dónde es de que están los mares. Para que ustedes lo pinten igual. Sí, fíjate de que mi café es un poquito igual al suyo. Vaya, píntalo así, no te preocupes, Marioli. Bien, todo esto es mar. Lo vamos a pintar de azul o celeste. Según los crayones que ustedes tengan, ¿sí? ¿Mis, César, tenemos que pintar en la hoja de trabajo? Sí. Aquí también es azul. Donde lo estoy colocando para que no se pierda. Acá. Ahí está. Mis, pinte con la cubeta. Se puede pintar con la cubeta. Vamos a ver, ¿dónde está la cubeta? Sí, Mis, solo le pone el color que quiere y ya pinta bien. ¿Y dónde está la cubeta? Mis, ahí no hay cubeta. Mis, ahí no hay cubeta. No, no hay cubeta. Es que recuerden que, recuerden que este no es mal. Mis, ahí se lo le sale. Marcadores y lápices. Este es un marcador. Y después hay los colores. Ahí está, miren esto. Esto es verde. Sí, esto debería de ir a color y ahí aparece la anchura de cómo es lo que, cómo lo tienes. Sí, pero ya vamos a terminar, así que no se preocupen. Esto también es verde. Recuerden que las islas que están acá también son verdes. Mis, eso es agua, no verde. Lo que pasa es que aquí se, que en el marcador se pone más pálido el color que uno elige. Mis, le ayudo a pintar el mapa. Pero ya terminaste tu mapa. Sí, el mío, sí. Quiero ver los dos. Los dos círculos. Porque tienen que pintar los dos círculos. ¿Alguien rayó la pantalla? Esa es suyo. Yo tengo marcadores. Tengan cuidado. A ver, ahí está. Yo le ayudo a pintarla. Mis, no tengo color amarillo. No tienes color amarillo, entonces un anaranjado claro. Sí, mis. Ok. Yo tengo dos amarillos. Mis, en el otro círculo es café amarillo. Es café. Exacto, café amarillo y rojo. Ahí está. Para que no se pierdan, ahí están los colores. Mis, yo lo pinté en anaranjado. Ok, pero se tiene que ver la diferencia de los tres colores. ¿Sí? Bueno, píntalo así, bien bonito y hermoso. Sí, es una pregunta. Dime, corazón. La pregunta chiquita que está por lo de abajo de que está arriba, en el planeta hay que pintarlo de verde. Sí, yo pinté el mapa en la presentación, como tú lo tienes que pintar para que no te pierdas. Este está blanco, mis. Está blanco. ¿Sí? Ah, ya sé que me faltó. Este, ¿verdad? Sí, mis. Ahí está. Es que es una isla. Pero ahí está. La isla va de verde. Dime, Lupita. Las tareas de esta semana y también las hojas se las tenemos que mandar por foto igual. Sí, por foto. Sí se te hace más fácil de a ti, mi amor. Ok. Ok. Sí, pero tareas no he dejado, solo estas, ¿verdad? Eh, el día lunes nada más. La hoja, la hoja de las divisiones, nada más, solo eso. ¡Esto tengo rojo! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Sí, no tengo rojo! ¿No tienes rojo? Ok, utiliza un fusia. ¿Tienes fusia? Sí. Ok, entonces un fusia. Muy bien, levanta la mano los que ya pintaron los dos círculos. Excelente, Jimena. ¿Quién más pintó? Yo también, ya lo hice. Ok. Los que ya pintaron los dos círculos están listos para cortar. ¿Sí? A mí yo ya lo corté, yo ya lo pegué, ya lo pinté. Quiero ver cómo lo pegaste. Pues, no lo he terminado de... No lo he terminado de pintar bien, pero aquí está, miren esa. Ok, te voy, vas a ver cómo lo vamos a pegar porque lo vamos a unir. Ah, o sea, que está mal como lo pegué. No te preocupes, mi amor, así déjalo. No es que esté mal, sino que lo pegaste de una forma distinta. Perdón, es que... No te preocupes, mi amor. En el recreo como no tenía... En el recreo como no tenía nada que hacer, me lo puse a pintar. Lo adelantaste, ok, no te preocupes. Lo pegaste de diferente forma, no es que lo hayas hecho mal. ¿Sí? Bien. Los que ya pintaron están listos para cortar. Corté los círculos. ¿Pero lo pude hacer así mismo? Sí, yo ya los tengo pintados y recortados. Muy bien. Yo vi que algunos ya los tenían recortados desde que inició la clase. ¿No, sí? ¿Y si esto no ha quedado ten? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Por ahí veo los... ¡Ay, qué lindos te quedaron Marvin! Miren cómo le quedaron a Marvin. Él ya lo tiene cortado y pintado. Excelente. Muy bien. Marvin lo tiene así. ¿Qué vamos a hacer? Doblarlo a la mitad. Los dos. Doblen los dos círculos a la mitad. Yo ya tengo doblado uno. Y ahorita voy a doblar el otro. Y ya tengo doblado los dos. Miren. Los dos están a la mitad. Mi, es el mío. En vez de parecer mal, parece el lago. No te preocupes. Se tiene que diferenciar que es el lago y la tierra. Mi, fíjese que lo tenemos que pegar en el cuaderno. Sí. Sí. Muy bien. Ya que lo cortamos y lo doblamos a la mitad, vamos a agarrar nuestra goma y le vamos a poner solo en una mitad. Aquí ve. Piz, espéreme. No te preocupes, mi amor. Lo voy a repetir. Mis, pero lo que pintamos lo dejamos adentro. Adentro. Ajá. Miren. Miren. Aquí está mi tierra y yo lo voy a doblar hacia adentro para el lago echarle goma. Pero igual no puedo dejar así, mis. Sí, Mari Carmen, no te preocupes. Ya cuando este lado tiene goma, voy a agarrar el otro y lo voy a poner encima. ¿Sí? Miren. Aquí ya tengo los dos lados, ¿ve? Están pegados. Y lo voy a abrir. Miren, está abierto acá con mi planeta Tierra, pero si le doy vuelta, se abren mis capas. Entonces, tiene que quedar de esta forma. Miren qué bonito. ¿Ya? Mis, no, ¿sabes? Mis. Mis. Dime. No sé si se ha dado cuenta que hasta en la parte de abajo y la última parte de azul parecen unos labios. En la parte de abajo parecen lagos. Mis, ¿cómo dijo que hay que hacerlo y que doblan? Parecen labios, mi. A labios. 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 Ah, labios. Labios de labios. Labios. Sí, tienes razón. Espérame, ya voy, ya voy, ya voy. Ahorita miro. A ver, dime. ¿Quién me está preguntando, Lupita? Mis. Entonces, tenemos que doblar lo que cortemos y después pegar. Tienes tu círculo así, mira, Lupita. Y lo doblas hacia adentro. A la mitad exacta. Eso lo haces con los dos círculos. Dice así. Jordi, Jordi, dóblalo. Sí. Adentro. Tienes tus colores acá, entonces dóblalo hacia adentro así, ¿ve? Exactamente a la mitad. ¿Sí? Tienes que calcular que se dobla a la mitad. Usa la mesa, Jordi. En la mesa tú puedes hacer muy bien el doblez. Así. Excelente. ¿Cómo va? Miren cómo le quedó. Ana, no lo pegues todavía. Quiero ver, quiero ver cómo está. Miren cómo le quedó a Ana. Ana ya lo pegó. Excelente. Muy bien. Qué bonito te quedó. ¿Quién más ya lo tiene así pegado? Marvin, quiero ver el tuyo. Muy bien. Miren cómo le quedó a Marvin también. Miren, la mesa tierra también la doblamos igual. También lo doblas igual. Muy bien, Marvin. Voy a pegar el mío otra vez. El mío, acá está. Ya lo pegué. Bien. Para los chicos que ya doblaron, pongan atención. Ahí está Marvin y Ana. Marvin. Marvin. Solo díganme, mi amor. ¿Qué es lo que van a hacer ahorita ustedes? Que ya pegaron. Lo tienen así. Lo tienen así. Pero si le dan vuelta, en esta parte les quedó blanco, ¿verdad? Aquí, ustedes lo que tienen que hacer es echarle goma. Le echan goma aquí, ¿ven? Y esto es lo que van a pegar en el cuaderno. Mis, puedes repetir cómo lo hizo. Ok. Abre tu cámara y enséñame qué piezas tienes ya. Muy bien. ¿Ya las doblaste? ¿Ya las doblaste? Así las dos juntas, mi amor. Ok. Te voy a mostrar. ¿Tienes? Cristel, mírame la pantalla. Cristel. Bien. Tienes tus círculos así y los doblas a la mitad, hacia adentro. Los dos círculos. Este ya está doblado. Y vas a doblar. El otro. Mis. Mis, mira. Cristel Morán. Dime, Cristel Morán. No, mis, ¿a qué le dijo Cristel? A Cristel Sosa. Es que ya me estaba preguntando qué hacía después. Muy bien. ¿Ya los doblaste? Bien. Ahora que ya están doblados, le vas a poner en un lado goma. Te pones goma. Y juntas las dos partes. Para tener de esta forma una. ¿Ya? Cuando lo abras, te va a quedar así, mira. Y le das vuelta. Y de este lado, le pones goma. Mis, solo que eso lo voy a hacer después porque aquí no tengo goma, mis. Pero ya le avisé a mamá que me trajera. Ah, ok. Bien. Le pones acá gomita. Y esto es lo que pegas en el cuaderno y te va a quedar así levantadito, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quiero ver cómo van? Mis, yo ya terminé de pintarlo. Ahora sí ya. Mis, miren. Mis, miren. Mis, miren. Mis, miren. Mis, miren. Mis, miren. Muy bien, Lupita. Mis, ¿para qué es esto? Es para que lo agarres sin que no... Mis, yo ya estaba pintado. Mis, miren. Mis, miren. Porque algunos los pintan con témpera, pero como lo nuestro lo pintamos con crayones para que se sintara rápido. Mis, no lo puedo cortar. Muy bien, Jordi. Qué bonito te quedó. Sí, no lo puedo cortar. Sí, lo puedes cortar. Mis, pero hay que ponerlo así o... Sí. Así. Así, sí. Le pones goma en la parte blanca y lo pegas abajo de la información que ya copiaste. ¿Qué tenemos que pegar? En el cuaderno de medio natural, Jimena. ¿Qué información es? La información que ya copiaste. Sí, pero... No lo copiaste. Ok, te voy a explicar. En tu hoja de trabajo hay una información que dice que debes de copiar sobre las capas de la tierra. Lo que dice manto, corteza. Sí, no lo podemos dejar así. A ver. Lo que puedes hacer es pegarlo hasta abajo de la hoja. Ajá, ahí. Y la parte de arriba la utilizas para copiar la información. Sí. A ver, Sofía, hay que doblarlo. Esos son los puntos del día de hoy, así que voy a pasar lista y de una vez voy colocándole los puntos. ¿Sí? Si no lo ha terminado, no se preocupe. Yo solo necesito ver que esté trabajando. A ver. Dime. Dime. Una pregunta. Si no pude, es que si mi computadora no lo puede sacar las imágenes, no puedo dibujar. Sí, ahí en la hoja de trabajo decía que si no podías imprimir, no podías dibujar. A ver, vamos con José. Necesito que me mandes la foto de tu trabajo para poderte colocar los puntos. Ezequiel, enciende la cámara, por favor. ¿Qué dices, Nicole? Sí. Así te tiene que quedar, mira. Otro. El del otro lado. ¿Sí? Ese, no el otro. Ese. ¡Y Sivanova! Dime. Mejor cuando termine la clase le mando la foto porque no encuentro mi tijera. Pero yo necesito ver de que estés trabajando, mi amor. Así que cuando te toque el turno, me enseñas lo que llevas trabajando. Ezequiel, no te voy a poner puntos ni asistencia porque no estás con cámara encendida ni me mostraste el trabajo cuando te lo pedí. Seguimos con Rodrigo. Vamos a ver. De una vez estoy tomando asistencia, chicos. Mami, fíjense que yo tengo, yo tengo un borrador, yo tengo un borrador que es como pedazófonis, entonces a la hora de ponerlo en la hoja lo puedo como pegarle. No, mi chico. No te preocupes. Ok, Lupita. No te preocupes, Cristel. Solo muéstrame lo que llevas trabajado y cuando llegue tu mami con la goma, lo pegas y me mandas la foto. ¿Sí? Ahorita solo estoy calificando que esté trabajando. No lo pego. A ver, Ana, muéstrame cómo te quedó el tuyo, mi amor. Excelente. Ábrelo. Ey, muy bien. Qué hermoso te quedó. Gracias, Ana. Ximena Contreras, ¿cómo vas? Ok, excelente. ¿Hay frío o la diosola que tengo frío? Muy bien. Recuerda que los tienes que pegar así, espalda con espalda. Gracias, Ximena. Ricardo. Es que me da nervios cuando andan pasando el... Muy bien. Recuerda que los doblas a la mitad y pegas espalda con espalda. Para que te quede así, mira. ¿Sí? Cuando ya lo tengas hecho, me lo mandas. Pero yo digo, me da miedo de que ellos piensen de que yo no estoy y no me pongan juntos. Bien. Seguimos con Alison. Ahorita voy a Cristi, mi amor. ¿Dónde está Alison? No, pero yo no sé. Ah, ya te lo viste. No, pero yo no sé. Alison, se congeló tu pantalla, mi amor. Ah, no, ahí está ya. Se había congelado tu pantalla. A ver. No, no tengo goma. No tienes goma, no te preocupes. Muéstrame que los planetas, perdón, los planetas, ¿verdad? El planeta Tierra ya ha pintado. No puedo preguntar que estoy donde mi abuela y el estoche que me traje solo tiene marcador. Ok, te voy a poner acá pendiente, pero no tienes que mandar eso hoy para saberle que sí lo trabajaste, ¿sí? Recuerda que me lo puedes mandar por WhatsApp. Dime. ¿Me puedes volver a enseñar el que tiene los tres circulitos? El que tiene ese, es que ese, no, el otro. Es que ese no lo tuve que dibujar. ¿Este? Ajá. Ah, bueno, gracias. Vaya. Muy bien. Cristel Sosa me quería preguntar algo. ¿Dónde estás? A ver, ya. Tengo tres. Aquí estás abajo. Díganse que yo tengo como un borrador que es menos. Sí, pero no te espero. Entonces yo como no tengo la goma aquí, solo se lo pongo aquí al papelito y ya. Ya pegó, ok. No te preocupes, pero de todas formas, cuando llegue la goma le pones un poquito para que no se te desarme. Sí, ¿cuáles colores? A ver, Stephanie. ¿Dónde estás, Stephanie? Ah, ya tengo otro. Muéstrame cómo van tus, tus círculos. Sí, así va la tierra y ahorita estoy dibujando. Los círculos, ok, excelente. Gracias, Stephanie. Nicole. Nicole. ¿Cómo van tus círculos? Quiero ver, muéstramelos. Pero muéstramelos en cámara, mi amor. Ah, ok, excelente. Gracias, Nicole. El de los tres círculos, muy bien, gracias. Jordi, ¿dónde estás? Conejo Blas, con esa escopeta que llevas atrás. Ya te encontré. A ver, muéstrame tus círculos cómo quedaron. Excelente. Gran trabajo, Jordi, muy bien. ¡Miren! ¡Ay, qué genial! Ya lo copiaste. Muy bien, Jordi, 100 puntos. A ver, Jimena Alejandra. ¿Dónde estás? Sí, yo me lo voy a mandar por WhatsApp. Ok, solo que no te miro. ¿Dónde estás aquí? ¡Ay, ya te encontré! Ya te encontré. Ok, te voy a poner pendiente. Recuerden demandármelo. O no les pongo sus puntos. Sí, voy a enseñar el de ustedes, que no sé cómo hacerlo. Esta es una parte. Esta es la otra. Van doblados, ¿ve? Son dos círculos doblados y pegados con espalda. Para cuando tú los abras, le pones goma acá y esto es lo que pegas en tu cuaderno. A ver, Jair. Mis, miren. Muéstramelo en pantalla, yo lo veo. Muéstralo más en pantalla, acércalo, no lo logro ver. Ah, ya. Ese es uno. Y ese es otro. Genial, ya lo pegaste. Ahora solo falta pegarlo en el cuaderno. Muy bien, Jair. Dani no está, ¿verdad? Marjorie. Muy bien. Excelente. Excelente, mi amor. Hay que pegarlo en el cuaderno nada más y listo. Mis, terminé. Mis, después, ¿qué? Octavo y Lupita. ¿Qué cuaderno tenemos? Después, el libro de convivencias. ¿Me traje una, mis? Vamos a terminar acá y después les digo, ¿sí? A ver, Giselle. Ahorita, mis. Espéreme, mis, que perdí mi tierra. Y la perdiste. Estamos perdidos. Allá nos encontramos. Esta, mis, y ahorita voy a recortar. Esta. Ya, excelente. Gracias, Giselle. Ya me hacía perdida yo. Sí. A ver, Elisa. No está aquí. No. Ok. Ausente. María Liz. A ella sí la había visto. ¿Dónde está? María Liz. Ya te encontré en cámara. María Liz, a la una. María Liz, a las dos. Ahí está. Y mis. Ya, 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 ya te vi, ya te vi, ya te vi. A ver, muéstrame tu cuaderno. ¿Cómo lo pegaste? Se trabó tu cámara, María Liz. ¿Qué pasó? Ahí está, ya te veo. Muy bien. Excelente, María Liz. Muchas gracias. Ya te anoté acá. ¿Bride? ¿Bride? ¿Dónde está? Ahí ya tengo otro. Mira, yo se lo voy a mandar. Pero me lo mandas, mi amor, porque no me has mandado muchas cosas. Recuerda que estos son los puntos de hoy. Te voy a poner pendiente, pero sí me lo mandas. Emes. María Carmen. Presente, aquí estoy, aquí está. Ahí estamos. Gracias, María. ¿Ya lo vienes? Ya, ya lo vi, mi amor. Bueno. Anda ahí. Ya vio que recorté la hoja de medio social y la pegué en el de medio natural. Sí, me di cuenta. Se me veía barraro. Pero dije, ah, no lo copió otra vez, sino que ella lo que hizo fue cortar la hoja. Sí. Anaí, ¿dónde estás? Aquí estoy. Ya te encontré. Sí, háblenme porque no los encuentro. A ver, muéstrame tu planeta Tierra. ¡Ah, ya llegó la goma! Ya tenía goma, Mija. Excelente. Qué bonita Tierra. Gracias, corazón. Cien puntos. Dulcita no está hoy con nosotros, ¿verdad? Sofí, muéstrame tu planeta Tierra. Muy bien, Cristel. Ok, te falta unirlos y pegarlos al cuaderno. Excelente, mi amor. Es que no sé, estoy confundida cómo le pueden, creo que, pegar. Ok, te voy a indicar. Así, 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 así como lo tienes ahorita. ¿Así? Sí, solo una mitad le vas a echar goma. Lucía, ahí está. Mira, pues, tienes tus dos círculos así. Sí, espéreme que solo me falta roja. Y los doblaste. Y los doblaste así. Para pintarlo. ¿Así? Sofí, mírame en pantalla. Los doblaste así. Ah, solo una parte le vas a echar goma. Solo a esta, mira. ¿Sí? Cuando ya tenga goma, que le echaste a esto, vas a agarrar el otro círculo y los vas a unir. ¿Sí? Ya están unidos. Mira, solo por una parte. Y ya no vas a tener dos círculos, sino que solo un círculo en mitad. Mira cómo me quedo, amigo. Así, mis. Cuando lo abras, se va, Sofí, mírame. Cuando lo abras, se va a abrir así, ¿ve? Esta parte se queda sin goma. Porque aquí es donde lo vas a pegar al cuaderno y te va a quedar así, ¿ve? Ah, ya está. Ok, ya está. Ok. Y lo terminé. Ahorita voy, mis amores. Vamos a terminar aquí. Calma, muéstrame en pantalla cómo vas. Qué lindo te quedó, Ricardo. Qué grandote planeta. Calma, ¿no está? ¿Qué fue? Me dejó la silla. Lupita, muéstrame en pantalla tu planeta. Excelente, mi amor. Gracias. Recuerda ponerlo en tu cuaderno. Marvin, muéstrame en pantalla mi planeta Tierra. Claro. Excelente. Te quedó fabuloso. Guau. Muy bien, mi amor. Gracias. Gracias. Gracias.